Por su parte, el premier Alberto Otárola hizo mención al vencimiento de plazo para que ciudadanos extranjeros regularicen su situación obligatoria en nuestro país. Este plazo, recordemos, vence mañana y a la fecha indicó que se han procesado 3.000 solicitudes diarias. Escuchemos. El proceso viene desde mayo. Ha habido en los últimos días una afluencia de aproximadamente 3.000 personas diarias, solicitudes diarias. Más de 120.000 personas que van a poder acceder a este beneficio. Y lo que se cierra mañana, repito, es la mesa de partes. Es decir, a las 11 y 59 de la noche se cierra el mecanismo electrónico por medio del cual se puede solicitar este mecanismo. El mensaje es muy importante. El gobierno va a hacer cumplir las normas migratorias en el país. Un extranjero tiene que ingresar con pasaporte o con visa y por la vía legal.